El buen gusto por la moda infantil está en la calle Castillejos número 6 Boutique Infantil Mimosa Boutique Infantil Mimosa Boutique Infantil Mimosa Esta boutique empezó como una tienda de caballeros. La recentaba mi madre y yo estaba estudiando en la universidad y cuando terminé, como no tenía trabajo y tal, empecé a venirme con ella y un día decidimos que a mí me gustaba la ropa infantil y empezamos con esta nueva etapa. Entonces, a partir de ahí, primero empezamos solamente con bebé y fuimos ampliando tallas, primero era hasta tres años, luego empezamos hasta ocho y luego ya, al principio solo era de niña, solo metíamos ropa de bebé y de niña y luego ya empezamos a meter niña y niño y a partir de que llevábamos ya diez años o así pues ya empezamos a ampliar el tallaje, empezamos a meter comunión, empezamos a meter ropa juvenil, que incluso trabajábamos hasta la talla 20 porque era otro tipo de moda la que había y los niños se vestían de niños hasta muy mayores y bueno, así empezamos. Luego de hace ya ocho años, que la tienda la llevo yo sola, entonces a partir de ahí me dediqué ya mucho más a lo que es la ceremonia y el bautizo, la comunión. Estoy muy centrada en una ropa más clásica, el sport lo dejamos y bueno, y así empezamos. La ropa de bebé que tenemos, la gente piensa que en la ropa de bebé no hay tendencias y en la ropa de bebé como en la de señora y la de cabellero también hay tendencias, sobre todo en los colores van cambiando los materiales, que ahora viene mucho el algodón, el algodón orgánico. En los colores hay mucha diferencia, aunque se sigue vendiendo mucho y a la gente le gustan mucho los colores clásicos como el rosa y el celeste, ahora vienen también mucho los empolvados, el celeste empolvado, el rosa empolvado, los amarillos, los verdes, los colores empolvados vienen mucho en bebé. Entonces este invierno sobre todo, la tendencia es hacia los colores empolvados. Luego tenemos los conjuntitos de bebé, que lo hay desde cero meses hasta la talla de un año, que son los jerseys con sus polainas, que esto desde recién nacido para sacar a un bebé del hospital hasta que tiene un añito, pues son muy prácticos y es lo que prácticamente más se vende de bebé de primera postura. Luego tenemos, pues de niño, los conjuntitos ya más grandecitos, que son con este tipo de pantaloncito, que también se vende muy bien y gusta mucho, sobre todo aquí en Andalucía. En invierno es muy, muy, gusta muchísimo este tipo de chaquetoncito con pelo natural. Es una trenca que tanto para niña como para niño hay muchísimos colores, desde el marfil hasta rojo, pasando por el azul tinta, todos los colores. Y ya los vestidos clásicos, punto y tela, que son también muy prácticos y muy llevaderos en invierno, porque esto es de una sola pieza y le abriga en la parte de arriba, simplemente con poner un leotardo, pues es suficiente. Luego, los vestidos que tenemos para niñas ya más mayorcitas suelen ser de ceremonia, ¿vale? Para eventos, para acompañar una novia, vendemos muchos acompañantes de novia, que esto se hace por encargo y tenemos un catálogo con muchísimos modelos. Este tipo se acaba de vender para una boda, que es seda natural. Luego tenemos las capas, pues por si es un entretiempo, se le pone su capita y queda muy mono. ¡Suscríbete al canal! Aquí, en Butín Infantil Mimosa, una de las líneas que más trabajamos son los vestidos de bautizo. Tenemos una variedad bastante importante, empezando por los faldones. Estos, por ejemplo, que son los clásicos, que hay de varios largos. Este es un largo medio, de organdil. Luego está también arriba, que es el largo de toda la vida. Y luego, lo que se vende mucho, además, también por la pandemia, porque ahora están bautizando a los niños más grandecitos, los niños y las niñas, son los tipos de vestiditos así. Que estos son de tulle bordado, tiene una tela muy bonita, lleva su capota, lleva luego la braguita a juego, va todo a juego. Tenemos este, por ejemplo, voy a mostrar algunos de ellos. Este, que es uno de los que más gusta, con la manga de tulle bordada francesa. Es toda la falda de tulle y lleva tres capas de tulle debajo. La espalda va abierta. Y luego, como hay muchas niñas también, grandecitas, debido a todo esto que hemos tenido de la pandemia, pues tenemos vestidos para tallas más grandes, así como estos, que van todos de encaje. También lo tenemos de piqué, de organdil, de batista. O sea, luego hay mucha variedad de modelos y de tejidos. Para niños, pues tenemos también los peleles, que luego van con su rebequita y sus gorritos, peleles de niños, y conjuntitos de dos piezas. Nuestro fuerte, además del bautizo, son los vestidos de comunión. Ahora no es época de tener mucha variedad, porque lo único que tengo son estos dos, que es lo que ha quedado de esta temporada pasada. Ahora, próximamente, recibimos toda la colección completa de los nuevos modelos, que además vienen preciosidades. Viene el estilo romántico, que son vestidos con tejidos muy fluidos, tules, gasas, bambulas, con encajes muy delicados. Y adornos, que este año viene mucho en color, ya empezó la temporada pasada, con los rosas empolvados, y en celeste y verde agua. Todos los complementos. El vestido siempre, la base es blanco, o blanco roto, y luego los complementos en color, o el que lo quiera blanco, pues no hay ningún problema. También tenemos vestidos de comunión clásicos, como este que me queda aquí, que normalmente son de organdil, van con alforzas, y llevan vainica, unos llevan más y otros llevan menos, por el cuello, por las mangas, también está el cuello bebé, eso es un poco a gusto del consumidor, porque las mamás nos dicen qué es lo que les gusta, y nosotros lo pedimos a su gusto. Siguen viniendo este estilo, que viene de toda la vida. Y aquí tenemos un vestido, pues para acompañante de una hermana de comunión, las hermanitas que también se suelen vestir mucho, para el día de la comunión de sus hermanos o hermanas, y tenemos aquí un vestido que es muy bonito, en verde agua, y luego la nueva colección vienen muchísimos, el cual podemos pedir a su talla, a sus medidas, sin ningún problema. Música 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 También tenemos vestidos de comunión de niño, igual que de niña. El más vendido es el marinero, que siempre hemos tenido el clásico, pero ahora llevamos unas temporadas que además del clásico, pues tenemos en lino, este estípulo así, en muchos colores, el pantalón corto de lino, la casaca. Y además del marinero tenemos los almirantes, que son cuatro piezas, lleva la corbata, el chaleco, la camisa con sus gemelos y el pantalón. Después este año también viene el traje de calle de niño, que es la chaqueta, una chaqueta en un color bonito, con su pantalón y de calle. Bueno, ya me despido de vosotros y os espero aquí, en Butín Infantil Mimosa, para que paséis y yo os pueda mostrar todo lo que tengo, tanto de bebé como de niño, como próximamente las comuniones, sin ningún compromiso, porque hay variedad para todos los gustos y todos los bolsillos. Así que, ¡hasta pronto! El buen gusto por la moda infantil está en la calle Castillejos número 6, Boutique Infantil Mimosa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.